Las manifestaciones ciudadanas desquisieron el tráfico vehicular en Morelia la mañana de este miércoles con afectaciones en el centro histórico y en las inmediaciones de casa de gobierno y en el libramiento sur. Unos armados con palos y machetes exigían vivienda digna. Un contingente de moradores de la colonia Brisas del Sur partió de casa de gobierno al centro de Morelia. Se mostraron agresivos cerrados a hablar con los medios. El clímax de violencia se alcanzó en Palacio de Gobierno. Los inconformes atentaron contra el edificio del Poder Ejecutivo y dañaron el vidrio del balcón principal. Luego fueron a Palacio Legislativo, se plantaron afuera, pero nadie los recibió, ello enfureció a los manifestantes. Acompañados de mujeres y niños exigían apoyo para vivienda y servicios básicos, dijeron que su protesta era pacífica. A las 15 horas permanecían los últimos manifestantes en el centro de la ciudad. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.